Para nosotros esto es muy triste, muy triste. Nosotros no estamos acostumbrados a trabajar así, no nos gusta. A mí me genera una enorme tristeza lo que está ocurriendo. Lamentablemente ha venido la gente del sindicato de camioneros a querer avasallarnos y a vulnerar nuestro derecho de trabajar y de trabajar en armonía y con respeto por la ley. Nosotros, bueno, por una cuestión interna de la empresa hemos tenido que despedir a ocho personas. Hoy se las despidió. Despedimos a ocho personas porque les perdimos la confianza. Porque una relación laboral no puede trabajar si no hay confianza. Y lamentablemente con estas personas veníamos hablando, pero hubo muchas mentiras y actitudes desleales que nos hicieron tomar esta triste decisión. Es decir, esa gente se la despidió porque le perdimos la confianza, pero se ha puesto a su disposición el 100% de la indemnización. Esta gente pretende reincorporarse a la de bajar y lamentablemente eso no es posible. Además, esto es un derecho que la empresa tiene de decidir no continuar una relación de trabajo cuando no hay confianza. Respecto al pedido de cambio de sindicato, nosotros no recibimos ningún pedido formal de cambio de sindicato en ningún momento. Sí recibimos amenazas por parte del sindicato diciéndome, ustedes me tienen que cambiar a la gente de sindicato, si yo te amenazo con que te voy a bloquear la puerta, te voy a bloquear a los proveedores. O sea, sí recibimos amenazas de parte de ellos, pero nunca un pedido formal y legal. Cuando nosotros les planteamos que hagan el pedido de manera legal, no lo quisieron hacer. Nosotros no podemos decidir el encuadre sindical porque no nos corresponde, legalmente no nos corresponde. Hay todo un proceso establecido en la ley que se debe respetar y esta gente no lo respeta, esta gente no respeta la ley. En el año 2011 nos pasó una situación similar, también nos vinieron a prepotear, digamos, de que querían que se cambiaran de sindicato sin respetar, insisto, el proceso legal. Y no teniendo en cuenta que la actividad principal de nuestra empresa es un comercio. Nosotros nos dedicamos a comprar y vender mercadería y ellos no tienen en cuenta eso, que nuestra actividad principal es un comercio. Entonces el encuadre es el correcto. Y si así no lo fuera, lo debe determinar un juez. En este caso, durante la mañana también, en la entrevista que te tuvimos con los empleados que están despedidos, ellos habían afirmado que también hay 20 personas suspendidas por la empresa por adherir o acompañar a ellos afuera. Eso es una noticia falsa, eso no es cierto. Así hay 8 personas despedidas, pero hasta el momento de ahora no hay ningún suspendido, bueno, salvo que ocurriera alguna otra cosa que diera lugar a esa medida. Lo que nosotros queremos es trabajar, que nos permitan trabajar en armonía, sin miedo, porque hay mucha gente que trabaja acá y que hoy está con miedo, y eso es algo muy feo y muy preocupante también para toda la sociedad, me parece. Entonces lo que nosotros queremos es trabajar, ejercer una industria lícita, que son derechos que están amparados por la Constitución, queremos cuidar las fuentes de trabajo, queremos que no se altere el buen orden y que tampoco se vea alterado nuestro buen nombre. Y de verdad esto para nosotros es una situación muy dolorosa. ¡Gracias! ¡Gracias!